Un día más que empezó Todo parece igual No importa dónde me voy No me puedo esconder Tendré que luchar al final Las fuerzas tendré que encontrar La esperanza será Lo último que perderé Mira a tu alrededor Solo tú encontrarás La salida a tu realidad En tus sueños estarás Ahora yo me quiero liberar Las cadenas tendré que soltar El pasado yo lo dejaré Hacia adelante yo caminaré No importa dónde me voy No me puedo esconder Tendré que luchar al final Las fuerzas tendré que encontrar La esperanza será Lo último que perderé La gente a mi alrededor Parece estar loca Disfruta más lo material Corrigen cada paso Corrigen cada paso que doy Y en el tanto brinco Parece que me voy a marear Y en el tanto brinco Y en el tanto brinco Solo tú encontrarás La salida a tu vida Y en el tanto brinco Y en el tanto brinco Ahora yo me quiero liberar Las cadenas tendré que soltar El pasado yo lo dejaré Hacia adelante yo caminaré Ahora yo me quiero liberar Las cadenas tendré que soltar El pasado yo lo dejaré Hacia adelante yo caminaré Ahora yo me quiero liberar Las cadenas tendré que soltar El pasado yo lo dejaré Hacia adelante yo caminaré Ahora yo me quiero liberar Las cadenas tendré que soltar